Muy importante porque podamos articular entre todas las instituciones de la ciudad, las organizaciones intermedias, la universidad, el municipio, el municipio también de Higueras, otras organizaciones y entidades sociales, creo que es el camino para empezar a buscar a través del diálogo, el consenso, soluciones para la ciudad y también para la región. Nosotros participamos activamente del Consejo Económico y Social, como ustedes saben, que formamos parte activamente, donde yo he tenido personalmente intervención en cada una de las reuniones y la verdad que ha sido muy productivo porque nos ha permitido no solamente informar, diagnosticar, sino poner sobre la marcha y sobre la mesa de las instituciones de la ciudad los principales problemas y programas de gestión, permitiendo a través de la escucha tener soluciones más concretas y eficientes. La próxima semana estamos presentando nuestro programa de presupuesto participativo y queremos hacerlo junto con la universidad y la universidad barrial, precisamente para llegar en cada uno de los barrios de la ciudad de manera concreta para que los vecinos nos digan cuáles son esas obras, cuáles son esos programas que necesitan o que pueden ser incorporados en el presupuesto para ejecutar el año que viene.